Silvio, ¿cómo comprender la responsabilidad social desde un servicio de emergencias? Bueno, la responsabilidad social que hoy indistintamente podemos hablar de sustentabilidad, a mí me gusta más hablar del término sustentabilidad, al igual que toda compañía tiene tres patas, lo que es la sustentabilidad de medio ambiente, lo que es la sustentabilidad económica, es decir, la empresa tiene que ser económicamente sustentable, si no, el resto de las cosas no se puede hacer, y la sustentabilidad desde un punto de vista social. Acá desde el punto de vista social es lo que nosotros llamamos que comprende toda la cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Son los proveedores, son nuestros propios empleados y son nuestros clientes. Nosotros venimos trabajando en las tres áreas, primero porque somos una compañía altamente sustentable con un gran valor económico, viene creciendo permanentemente, damos trabajo a mucha cantidad de gente y esto hace que con unos buenos resultados económicos sea sustentable en el tiempo desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, estamos en proceso de certificar con normas 14.000, con lo cual estamos revisando todos nuestros procesos que hacen al cuidado del medio ambiente y específicamente nosotros como empresa de emergencias, que si bien después vamos a hablar un poquito, tenemos varias unidades de negocios aparte de la emergencia clásica que es una ambulancia que llega al domicilio para atender un paciente con determinadas necesidades de atención médica. Ahora, nosotros tenemos muchas ambulancias a lo largo tanto de Capital Federal como el Gran Buenos Aires que producen emisión de carbono y producen una contaminación. Bueno, ahí es donde estamos trabajando fuertemente para como empresa de emergencia extrahospitalaria podemos reducir esta emisión de carbono. Y nos queda la tercer pata que es lo social y ahí sí en sustentabilidad social nosotros tenemos dos líneas de trabajo. Una que es todo lo que hace a la tercera edad, específicamente en envejecimiento activo, ya estamos trabajando desde el año 2017 en varios municipios, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el municipio de Tigre, en el municipio de Morón y en el municipio de Almirante Brown, con diferentes actividades que hacen a mantener el estado cognitivo de la persona de tercera edad dentro de lo más cercano posible a un desarrollo, diríamos, valga la redundancia cognitivo normal que le permita interrelacionarse con su familia, sus amigos y todo su medio. El otro grupo de acciones que hacemos se refiere a lo que llamamos la muerte súbita. La muerte súbita es aquella muerte inesperada, la podríamos definir como aquella persona que hace un paro cardiorrespiratorio y prácticamente no ha tenido síntomas o con síntomas inespecíficos en la última hora. ¿Qué podemos hacer con esta persona? Hay que estar entrenados en RCP básico y hay que tener cerca disponible lo que llamamos un defibrilador externo automático. El año pasado hemos capacitado más de 5.000 personas en las comunidades y tenemos una gran cantidad de instituciones que denominamos nosotros espacio cardioasistido, es decir que en esas instituciones hay un defibrilador externo automático y gente capacitada para su uso. Es decir, un poco resumiendo, nosotros como empresa de emergencias tenemos trabajando, estamos trabajando desde, particularmente desde la Fundación Emergencias del cual yo soy responsable, estamos trabajando en la sustentabilidad del medio ambiente, sustentabilidad económica y sustentabilidad social. Gracias. 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 Gracias.